¡PINYPON ACCIÓN! ¡Hola a todo el mundo y bienvenidos al canal de PINYPON ACCIÓN! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Un monstruo? ¿Un dragón? ¡Shh! ¡Narrador! ¡Cállate que me despistas y estoy explorando un sitio que no conozco! Perdón, Tom, no quería... ¡Shh! ¡Narrador! ¡Basta! Pero Tom, cuidado... ¡Shh! ¡Pero Tom, ¿qué tienes? ¡Shh! Luego todo el mundo me dice que me pierdo y que soy el peor haciendo mapas, pero así no se puede trabajar! ¡Pero cuidado con eso! ¿Con qué? ¿Eh? ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Pues nada! ¡Bienvenidos al canal de PINYPON ACCIÓN! ¡Parece que hoy estamos en el mundo de Wild! ¡Ah! ¡Qué miedo da eso! ¿Y dices que en esta parte de la jungla hay monstruos? ¡Monstruos no sé! ¡Igual era un lagarto muy grande! ¡Silencio! ¡Es por aquí! ¿Estás seguro? ¡No! ¡Hay que ser más valiente, Tom! ¡Ahora tomo yo el mando! ¡Sígueme! ¡Rick, espera! ¡No sabemos lo que hay en esa jungla! ¡Es que Tom es muy lento! ¡Podemos correr un poco más! ¡Ni que hubiera un agujero enorme delante! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Qué tortazo! ¿Qué es esto? ¡Un monstruo! ¡No serás amigo de la serpiente, ¿no? ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Un nuevo lugar! ¡Otro descubrimiento de Tom el Aventurero! ¡Yuku! ¡Ese monstruo se va a comer a Rick! ¡Dino, Dino, Dino! ¡Deja eso! ¡Anda! ¡No seas malo! ¡Perdonad a ese Dino! ¡Es muy majo, pero muy juguetón! ¡Eh! ¿Dino de... ¿Dinosaurios? ¡Sí, tío! ¿Hemos descubierto, Dinosauri? ¡Yupi! Rick, te dije que no corrieras. ¡Déjame! ¡Mira lo que hemos descubierto gracias a mí! A ver, amigos, lamento deciros que no sois los que habéis descubierto a los dinosaurios. ¡Ni siquiera yo lo soy! ¡Y mira que soy Mickey Bravo, el explorador más valiente! ¡Oh, qué flipante! ¡Oh, qué alucinante! ¡Un monstruo! ¡Oh, qué alucinante! ¡No! ¡Tranquilos! ¡Es que les flipa mezclarse! ¡Venga, chicos! ¡Basta! ¿Estáis asustando a los invitados? ¡Un poquito de educación! ¡Muy bien! ¡Sois los mejores! ¿Pero dónde estamos? Habéis llegado a una parte secreta de la jungla. ¡Muy cerca del volcán! ¡Aquí hay Dinos! ¡O como les llamáis vosotros, Dinosaurios! ¡Guau! ¿Y esto lo conoce más gente? ¡Sí! ¡Mira, si hay un chupicampamento y todo! ¿Y esto qué es? Pues un campamento que han montado para estudiar a los Dinos, pero me temo que quien sea que lo ha montado también quiera apresar a los Dinos. Y eso no me gusta nada de nada de nada. ¡Nada de nada! ¡Mira, hay huevos! Y una jaula. Y miles de cosas. Esto pinta raro. ¡Total! Es muy intrigante. Por eso estamos buscando una manera de escapar de aquí. ¿Verdad, Dinos? Pues nosotros os podemos ayudar. Tenemos un mapa y todo. Hemos caído por un agujero, pero ese Dino puede volar. Eso suena bien. Pero será así los Dinos quieren. ¡Estos Dinos te adoran! Debo haber comido algo. ¿O no te has duchado? ¡Estupendo, muchachos! Pero una cosita. ¿Sí? Hay muchos más Dinos. Y tenemos que descubrir los secretos del campamento. ¡Sin problema! ¡Narrador! ¿Sí? Y lo tuyo, anda. Voy. ¿Qué secretos guarda el campamento? ¿Cuántos Dinos más hay? ¿Podrán ayudar nuestros amigos a los Dinos? ¡Todas las respuestas en próximos vídeos de Pinifon Action! ¡Pinifon Action!